Lejos de la realidad Entre sombras y oscuridad Llega en tu sueño En la eternidad Entre sombras y oscuridad Llega en tu sueño En la eternidad Como lágrimas tu lloras Ahora y para siempre Llega en tu sueño Llega en tu sueño En los brazos de silencio Paz me tardará En la eternidad Llega en tu sueño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.